Hola chicas, bienvenidas. Bienvenidas a este espacio lindo que vamos a compartir hoy día con Cristina Arevalo y las chicas que están en este grupo. Hoy día les voy a compartir este girasol. Vamos a hacer unas mariposas y quiero que vean una manera diferente también de hacer las sopas. Quiero que vean esto. Vamos a tratar de ver si en el tiempo que tenemos vamos a poder desarrollar esto. ¿Ok? Vamos a empezar con las cosas básicas. Esto lo vamos a dejar un ratito aquí y vamos a empezar con las cosas básicas. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el papel de arroz, hay una serie de factores que ustedes tienen que tener en cuenta. El papel de arroz es algo frágil según muchas de ustedes, pero no, es cuestión de saberlo usar. Eso es todo. Ahora, todo lo que yo tenga de residuales, los voy a meter aquí con agua caliente, agua hirviendo, lo voy a licuar. Han visto que esto es en la licuadora y voy a tener siempre un depósito aquí con este tipo de esponjitas que las considero maravillosas. ¿Ok? Porque dosifican muy bien. Entonces, estamos hablando de todo lo que necesitan. Necesitan tener estas esponjitas, unas maduras, unas maduras, unas maduresas, estos tipos de pinceles que son lindísimos. ¿Ok? Estas esponjitas, ¿Ok? Estas esponjitas, estas esponjitas que son interesantes, ¿Ok? Porque nos van a ayudar todo el tiempo a hacer una pintura justo con las brochitas estas de baní. ¿Ok? Ok. Ahora, nosotros vamos a tener aquí un depósito con cualquier tipo de esponjita y esto va a ser para que yo me alimente con alcohol. El alcohol que estoy usando es alcohol de 70, ¿Ok? Y lo tengo aquí. Por favor, no lo llenes tanto, usalo en la medida, vas llenando en la medida que tú necesites, por favor, no. Todos los días, cámbialo porque pierdes su eficacia. ¿Ok? Listo. Los guantes, porque a veces los colorantes nos pintan mucho la mano. Y ahorita te voy a enseñar cómo tú preparas el acondicionador. Porque esto lo venden en Estados Unidos, pero nosotros no lo tenemos, así que tenemos que adecuarnos. ¿Ok? Así que lo que te recomiendo es que uses un vodka. Yo uso alcohol para hacer mis cortes, es muy diferente. Y el vodka que uso es un vodka frutado, que es de menor alcohol, por favor. Y no hagas un montón, vas haciendo la medida que necesitas, por favor. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. Si tuvieses el otro vodka, rebájalo con un poquito de agüita. Entonces, le voy a dar un toque de glicerina. ¿Ok? O tú dirás, ¿cuánto de glicerina? Ahora te voy a explicar. Porque es muy diferente cuando yo trabajo con un cero moviendo. ¿Ok? Entonces, no tengo ahorita, pero tú tendrías que buscar esa cosita oleosa que te queda en los dedos. Tú lo vas a sentir al tacto. Ahorita estoy con guantes. En un momento dado te voy a enseñar. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a usar diferente cantidad de glicerina de acuerdo al trabajo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, las pautas eran la goma, los utensilios para hacer los cortes, el acondicionador. Eso es primerito que nada. Tú puedes trabajar también sobre plástico, pero a mí me fascina trabajar sobre papel encerado. ¿Ok? Así de que yo tengo acá. A ustedes les gusta cuando yo hago esta situación. Entonces, esto es en la medida. Ahora, nosotros tenemos un clima tremendo porque es bastante complicado. Pero si tú ves que en algún momento esto pierde humedad, el mismo acondicionador le he puesto en el spray y tú te das cuenta y lo vas manejando. ¿Ok? Ahora, no siempre vas a usar en esta condición. Yo voy a usar en diferentes situaciones. ¿Ok? Yo puedo usar el bien flexible, el intermedio o el más durito. ¿Ok? Yo tengo acá algunas muestras que quiero enseñarte. Siempre es bueno repasar. Hay un grupo expectante que es nuevo. Entonces, con respecto a ellas, voy a tener que empezar de la vez que comienzas. ¿Ok? Entonces, acá tengo una serie de papeles que he guardado. ¿Ok? Y mira, tú te vuelves mirelange, ¿no? Pintando, haciendo lo que tú quieras. Y eso va a depender las hojas. Porque ahora las hojas las voy a tratar de otra manera. ¿Ok? Vamos a hacer algo así. En el caso que voy a trabajar con girasol, voy a trabajar amarillo. Así que voy a acondicionar esto. ¿No? Y voy a hacer algo así por lo que tú desees. Puede ser por un lado, puede ser por los dos lados. Así que tienes todas esas opciones. ¿Ok? Pero todos estos papeles, si el color no es muy intenso, los puedes volver a usar. Acá tengo de lo que he estado recortando. Así que tú tienes una cantidad de opciones. Nunca te van a salir iguales. Y eso es lo bonito. ¿Ok? Así que ahorita voy a pintar para ti, para que veas qué es lo que se usa. Entonces, tú pones aquí esto. Tu... Tu... Tu wasp paper acá abajo. ¿Ok? Tu hoja. Y... Quiero que aprendas a conocer. La bien lisita es la más delicada. La más rústica, pero no lo usa. Es la más fuerte. Así que fíjate bien por cuál empiezas. ¿Ok? Así de que vamos a preparar ahora la pintura. Vamos a dejar esto un ratito acá. Entonces, la pintura. Son así. Por ejemplo, voy a hacer cualquier color. Pero en este caso voy a avanzar con esta. Porque esta es la que quiere sabor. ¿Ok? Esta y voy a hacer para una foco. ¿Ok? Entonces, yo generalmente trabajo con colores en polvo. Me encantan, me fascinan los colores altos. Los diluyo con inserina. Voy a sacar mi línea en un tiempo más. Quito tiempo. Y son súper, súper potentes. Entonces, trabajo aquí. Eso es más que suficiente. Entonces, en este caso voy a usar mi acondicionador todo el tiempo. Luego, entonces, si esto me molesta un poquito, es un poquito lento. Entonces, voy haciendo aquí. ¿Ven que es lo mismo? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, depende de los tonos que yo quiera, voy a jugar. Ya. Entonces, he preparado uno alto. Y ahorita voy a preparar uno más bajito. Ok. Entonces, en este bajito, voy a usar otra cosa. Entonces, aquí voy a trabajar con blanqueador y el acondicionador también. Porque es importante que yo vaya dándole un poquitito de esto. Ok. Ahí. Entonces, esto. Y voy a trabajar con un celestito. Tú puedes hacer los colores que quieras. O sea, te estoy enseñando a matizar. Ok. Así que ahí tenemos todo. Ahora vamos a trabajar con las notitas. ¿Listo? Ya tengo todo. Entonces, empiezo a trabajar. Tú las puedes tener guardadas en una cajita de esas herméticas con tapa para que no le pase nada. Y de esa manera esté tu papel perfecto. Ok. Así de que yo voy a empezar por el lado rústico. Tú puedes usar el que desees, ¿no? Y entonces, voy a empezar poniéndole el papel aquí. Ahí estamos. Y voy a hacer como franjas. Ok. Entonces, voy a trabajar así. Entonces, yo juego con mis colores. Mira. Porque lo que quiero es que matices. Que no salga nada igual. Ok. Puedes usar tu brocha. No tiene que llevar nada perfecto. Ok. Entonces, ya que he hecho allí, para no estar jugando cada rato, con lo mismo voy a hacer como líneas. O sea, voy a hacer líneas oscuras y líneas claras. Y a la hora que yo haga mis cortes de las mariposas, van a salir alternados los colores. Ahora te vas a dar cuenta cómo lo hago. Ok. Estos colores que estoy usando son absolutamente maravillosos. Son los productos de Yopsa, que siempre me apoyan. Son buenísimos. Ok. Entonces, hago así. Esto lo puedo tener pintado semanas. Y lo puedes hacer en realidad o según lo que yo quiera. No pasa nada. También lo puedes hacer, mira, ¿sí? ¿Qué acaso quieres? Porque eso es lo que para ti es más fácil, es lo que tienes. Porque ahorita tenemos que trabajar con lo que hay. Pero yo te digo, me encanta el uso de este producto porque... Vamos a hacerlo aquí. Porque también lo podemos hacer con la motita, mira. Porque a la larga los trabajos de papeles de arroz me van a quedar... Mira, yo tengo cinco años en las flores, así que si tú lo ves un poquito alto, en costos, a la larga, a la larga, sale económico. Los puedes tener en blanco y luego puedes pintarlos, puedes hacer lo que quieras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me entendieron todo? A ver, ¿no hay preguntas? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? Aquí vamos. Listo. Entonces, esto lo vamos a dejar secar. Ahora voy a hacer otro tipo de pintura. Entonces, eso fue para la mariposa. Ahorita te quiero enseñar para... Es incómodo trabajar con los guantes. A mí me encanta hacer todo con la mano. Entonces me siento con media rara. Ok. Entonces, en este caso también voy a trabajar con azul. Pero voy a trabajar con negro. Pero eso ya depende de qué quieres tú, porque ya tú juegas. ¿Has visto mis hojas? En estos casos son verdes, son azules, son... ¿Ves? Raras. Yo voy a hacer una combinación de colores. Ok. Entonces, he jugado con el azul. Voy a poner un poquito de negro. Y sigo a jugar. Voy a echar un poquito de mi acondicionador. Ok. Y vamos a mezclar. Vamos a ver qué sale. Trata de que sean colores diferentes. Que nos... Vamos a ponerle un poquito de verde. Van a salir unos colores muy, muy interesantes. Y empiezo. Empiezo a jugar. A veces sale de una manera, a veces sale de otra. Vamos a hacerlo con esponjita, para que veas. Mira, estoy matizando. Esto lo voy a usar para hacer hojas. Y en muchos casos las hojas son veas azuladas. Estoy trabajando con el girasol. Acuérdate, estoy con amarillo, su complementario. Esto es el azul, ¿no? El toqueza. Me queda divino. Entonces, estoy aprovechando esa situación. Mira que le dos queda. Si se te pasa un poquito de líquido, vienes con la esponjita. O si no, vienes también con la motita de maicena. Y se acabó el problema. ¿Ok? Un poquito de verde. De pronto, un poquito de verde. Y como te digo, te sientes bien amable. ¿Qué les parece, chicos? Y sucesivamente, ustedes pueden hacer todo lo que desean. Este, por ejemplo, es para mis sopas. No tienen idea, porque cuando yo trabajo con esto, también trabajo con plateado. ¿Ok? Entonces, pueden encimarse así como ven. Y entonces, ahorita ya empezamos a trabajar. Entonces, lo que yo quería enseñarles, primero que nada, era la pintura. Porque esto era lo más importante, ¿no? Tiramos todo lo de la pintura. Recuérdense, cuando lo quieren rebajar, estamos usando el blanqueador. ¿Ok? Entonces, vamos a retirar todo esto. ¿Ok? Listo. Ahora sí, guantes afuera. Listo. ¿Qué pasa? ¿Se siente mucho? No. Ah, ok. 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 Entonces, vamos a retirar todo esto. Vamos retirando esto, Magistro. Mi hija Magistro es el que me está poniendo. Ok. Así que, esto de acá, no sé qué yo te lo pido. Así. Ok. Ya. Entonces, ahora vamos al trabajo del girasol. Vamos a adecuar, porque esto tiene diferentes etapas. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Un ratito más, continuamos con esto. Entonces, vamos a la segunda parte. Ya aprendieron cómo se hacía el acondicionador, cómo se hacía el pegamento, ¿no es cierto? Cómo se pinta, los utensilios que necesitan, ¿ok? Y todo tenerlo a la mano, ¿no? Estas cositas de acá, fabulosos. Ok. Y ahorita voy a tener todo lo que trabajamos con el estiración. Es una cantidad de detalles que lo que valen la pena. Yo con todo gusto he trabajado en esto para ustedes. He disfrutado mucho al hacerlo. Y yo las invito a que disfruten también este trabajo. Porque este trabajo es para el que ama este mundo del arte del azúcar, ¿no? De la repostería. Entonces, yo tengo un girasol de mucho tiempo. Estoy usando los alambitos. Generalmente, los alambres que yo doro son los de estos que son preciosos, de cobre. No uso el galvanizado porque este es súper dúctil. Lo único que tengo que hacer es simplemente forrarlo. Pero esto es lo mejor de lo mejor. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, ¿preguntas? Entonces, el blanqueador es para que me agarre el color lechoso. El blanqueador tiene ese objetivo, ¿no? Entonces, yo he tenido todo esto hecho con anticipación porque si no, no nos alcanzaba la hora que tenemos. Hay hojas, hay que ir a una serie de cositas, ¿no? Tengo, ok. Así de que, miren, por ejemplo, en estos casos, yo he pintado diferente y tú puedes pintar diferente de acuerdo también a lo que necesites. Porque siempre, cada torta tiene una necesidad diferente y lo que necesitas es tener cortadores simples porque estos son cortadores que todo el mundo tiene. Son tipo boquita, miren. Son boquitas, así. Todo el mundo tiene estos cortadores. ¿Miel de maíz es igual a miel de abeja? No, pero en este caso no estoy usando nada de eso. Son cosas diferentes, pero... El líquido condicionador, ¿cómo se hace? El líquido condicionador acá. Ahora que ya no tengo el guante, mira. He usado, he usado, he usado el vodka, el frutado y voy a hacer la... Ok, está de cuenta que he echado el vodka, ¿no es cierto? Mírame, mírame, por favor. He hecho la glicerina. Ok. Muevo, muevo, a ver, con esto. Lo muevo bien. Y la cantidad de glicerina va a variar de acuerdo a lo que tú quieres, ¿ah? Yo tengo que sentir algo oleoso aquí. Una cosita así como que pega, no demasiado. ¿Ok? Eso es todo lo que quiero. Esa grasita que tiene la glicerina es más que suficiente. En este caso yo no uso agua porque para mí el agua es muy agresiva. Para mí, porque cada profesor tiene su meto, su manera y yo respeto eso, ¿ah? ¿Qué va a estar pintando? Todo es en papel de arroz. Estoy pintando en papel de arroz. Entonces ahorita me voy a colocar, hacer todo esto para que tú veas. Ok, a ver, reciben esto, por favor. Ya, ahora ya tengo todo. Ok, entonces, el centro. Voy a explicar cómo es el centro. El centro es una bolita de tecnoport, tú la bolita que quieras, porque lo que yo enseño es para que tú hagas un girasol, una gebera, una margarita, un cosmos, lo que tú quieras. Lo que yo estoy enseñando ahorita es la técnica. ¿Ok? Listo. Entonces, yo estoy colocando dos alambritos gruesos, le hago unas orejitas y lo bajo acá. Voy a usar una cola sintética porque esto tiene que quedar bien metidito, bien seguro. ¿Ok? Y me va a quedar de esta forma. Mira, así. Cuando yo termine la pinto con los mismos colorantes de repostería y me queda así, todo esto bien forradito. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que te quiero enseñar es que yo para hacer el girasol he tenido que hacer varios pasos. Entonces, estoy haciéndole el centro. Y el centro lo he hecho a partir de estas cositas que tengo acá, que ahorita las voy a hacer para que tú veas cómo las hago. Y luego, ya he tenido todos los pasos adelantados, porque es una flor importante que requiere bastante pasos. Así que para que ustedes logren ver eso y alguna cosita más, yo he adelantado. ¿Ok? A ver. Entonces, vamos aquí. Entonces, tenemos esto de acá, que lo he pintado, por ejemplo, en este caso, este pintado marrón. Tú vas a adecuar el color que te conviene. ¿Ok? Porque en este caso yo quiero marroncitos y marroncitos matizados. ¿Ok? Si por X motivo, como te digo, esto se pone otra vez durito, no, tú lo haces así y ya está. O con la motita, porque la motita esta de acá dosifica mejor. Porque a veces el spray es más agresivo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tú cortas. Tú cortas. Yo corto con esto. Tú puedes cortar con una tijera. ¿Ok? Entonces, yo vengo y corto estas tiritas. Que las voy a usar en rostaditas alrededor. Y voy a hacer con un rocetoncito. Y voy a ir rellenando poco a poco. Entonces, tú decides el ancho. Y recuerda, si yo estoy enseñando esto, acuérdate que esto te puede servir para otra cosa. Aquí estamos hablando de personas muy creativas, ¿no? Entonces, cualquier técnica que yo estoy enseñando la pueden invertir en otro trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas que yo leé el pegamento? Entonces, yo voy a poner pegamento aquí. Bastante pegamento. Entonces, yo voy a empezar haciendo esto aquí para que tú lo veas. Entonces, estas cositas de acá, tú las vas a ir enrollando. ¿Te acuerdas que nosotros en carnavales enrollamos la serpentina? Algo así. Vas a trabajar con algo así, ¿no? Entonces, empiezas, si quieres, con un pincelito, con lo que tú quieras, pero al comienzo no le hagas nada. Y después ya aplicas el pegamento para que vayas pegando un poco a poco. ¿Ok? Un poquito y vas enrollando, vas enrollando. ¿Ok? Si tú deseas, lo haces aquí para que tú lo veas. Mira, aquí lo vas a poner aquí. Ahora, yo tengo avanzada una cara. Entonces, lo que voy a hacer es venir, aplicar un poquito de pegamento y continuar en esto. ¿Qué cantidad de vueltas le vas a dar? La que tú estimes conveniente. Porque todo el tiempo, el tamaño que estamos hablando puede variar. Ya te digo, tú puedes hacer otra flor que no sea el girasol y usas el mismo sistema. ¿Ok? Entonces, no tiene que ser perfecto. Y esto, una vez que está así a dos vueltitas. ¿Ok? Ahí asegurado. Le vas a poner un poquitito de gomita para cerrar aquí. Ya está. Y entonces, lo vamos a poner en esto que hemos preparado. ¿Ok? ¿Te acuerdas? Lo colocamos acá. Para que no se salga, quede fijo por el momento. Nosotros vamos a pincharlo así. Y luego le vamos a poner todos los demás alrededor. Si deseas, para tu seguridad, le puedes poner alfilercitos con mucha paciencia. Entonces, tú puedes poner a libre albedrío los colores que tú estimas conveniente. ¿No? Estoy hablando de marrones, de verdes diferentes. Porque ya te enseñé a pintar el papel de arroz y en eso tú desarrollas tu ingenio. ¿Ok? Así que esto es la primera fase del centro del papel de arroz. ¿Ok? Listo. Entonces, quedó claro para todo el mundo. Yo ya tengo uno alzado que está acá. ¿Viste cómo hago yo aquí? Entonces, ya le puse todo lo que tenía que ponerle de los centros e incluso ya no empecé. Entonces, esto quedó claro. Esto lo puedes guardar y lo puedes ir haciendo poco a poco. Ahorita te voy a hablar del pétalos. ¿No? Los pétalos son las boquitas estas que te digo. ¿Ok? Entonces, vamos a usar nuestra... Nuestro alboxito. ¿Ok? Y tenemos nuestras esponjitas. Vamos a trabajar con esto. Hay diferentes esponjitas. Revisar tú qué es lo que en tu país puedes encontrar. ¿Ok? Así que, yo coloco esto aquí. Voy a trabajar con un cortadorcito. ¿Ok? Recuerda que esto tenía que cruzar al colmo. Entonces, yo vengo y hago esta operación. Y trato de arrastrarla. Y me cortó. ¿Viste que me cortó? Yo adoro este sistema porque puedo trabajar rápido. Porque recuerda que esto es una flor que tiene muchísimos pétalos. Y entonces, si voy a estar cortando con tijera y no hay troqueles todas las formas que yo quiero, estamos desesperadas por conseguirlo. Ahora, si tú no tienes este, consíete algunos de estos que son más duros, más blandos. Que en algunos países le dicen goma eva, ¿no es cierto? Entonces, acá lo ajustamos bien. ¿Ok? Bien está. Para algunas personas le va a servir de una manera y para otras personas de otra manera. El asunto es que ustedes encuentren el material que las apoya. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, te voy a enseñar, en algunos casos las voy a trabajar sencillitas nomás. ¿Ok? No te aconsejo que le hagas mucho detalle en la armadura porque vas a trabajar con mucho, mucho pétalo. Tienes que hacerlo más simple. ¿Ok? ¿Ok? Así que mientras está suavecita, tú le haces algo así, sencillito nomás. Ok. Este es uno. Ahora, hay otras que son más grandes que tú les puedes poner también alambrito. Entonces, las voy a poner como las tengo yo aquí. Voy a buscar mis alanditos, a ver. Entonces, puedo pegar dos y ya las controlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, si tengo dos pétalitos, fíjate, si tengo dos pétalitos, entonces puedo hacer el detalle de trabajo. ¿Ok? Así es. Entonces, los tamaños distintos ya tú verás, ¿no? Entonces, le ponemos con el pincelito un poquito acá de la gomita. ¿Te acuerdas la gomita? Colocamos esto aquí. Y lo tapamos acá. Ok. Y después le ponemos en la boquita otro pedacito, ¿no? Otro poquito de gomita. Así vamos a hacer todos. Ok. Ahora, en estos juegos tú tienes que entender, mientras está suavecito, tú le puedes dar formas. Y lo puedes poner así también. ¿Ok? Así que, estos que son pequeñitos, estos que son pequeñitos, tú los vas a ir jugando. Por dicho, tratando de encontrar estos tamaños para ir jugando alrededor, pegándolos. Para que luego, en la medida que trabajas con los tamaños, vas a ir avanzando en el armado. Ok. Yo les voy a armar ahorita. Porque quiero hacerle otras cosas más. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Chiqui, quiero ver la hora. Déjenme. Ok. Entonces, como decía, yo tengo diferentes tamañitos. Tengo alambrados, sin alambrados, y los voy cortando, los voy trabajando. Pero en algunos casos, en algunos casos, yo los voy a colocar de a dos o de a tres, según los tamaños que quiera. Y a veces los hago bien encertaditos, a veces no. Y trabajamos con hilo y con floratec. Ok. Hilo y floratec. Entonces, es importante, para mí, trabajar con hilo es una maravilla. Entonces, en este caso, puedo trabajar de a dos. Para luego de poner los chiquititos, los pequeñitos, ir jugando con estos. Y luego, con el floratec armados. Ok. A mí me encanta usar este floratec. Pero si no tienes este, usé blanco, porque luego, yo después lo pinto. Los materiales se reemplazan si eres ingeniosa. Entonces, lo que tienes que hacer, es siempre tener la mayor parte de veces, todo otro trabajo. No hagas todo un solo día. Porque de verdad que te vas a cansar. Trata de hacer las cosas en la medida que un día planificas una cosa, otro día otra cosa. Porque de otra forma te vas a cansar. Ok. Así que quedó claro lo de armar, lo de pegar, lo de armar, la preparación, el mise en plan de toque. Ok. Entonces, ahora sí, me voy a dedicar a armar, ¿no? Yo tengo acá prearmados por tamaños. ¿Hay alguna pregunta? Porque acá en la pantalla no veo. Está otra cosa, Chine. Por favor. La pantalla no está con lo actual. Entonces, yo voy a sacar, acá están los grandes, acá están los grandes. Tengo acá. Listo. Entonces, siempre me encanta tener el hilo en el bolsillo. Y ya vamos a ir armando. Entonces, es sencillamente colocar la primera capa de los más pequeñitos. Y luego, como en este caso, aquí continuar con unos más grandecitos. Y en este caso, voy a armar, ¿qué haré yo para mí eso que quiera? Ok. Aquí lo haré yo. Entonces, vamos a colocarlos alrededor. ¿Y ese es el bloque delanteador y ese es el suavizante? El suavizante es un acondicionador que deja el papel de arroz suavecito para que yo lo haga en diferentes situaciones y condiciones. Es, está hecho con vodka, frutado y glicerina. El blanqueador es el que usan generalmente en todo el mundo, en la repostería. Suelen usarlo y tú lo consigues fácilmente en todas las casas que venden. Todo lo de repostería lo tienen. Ok. Así que aquí vamos. Ok. Ahora sí las veo. ¿Viste? La cantidad de pétalos depende de tics. Porque eso también depende del área de trabajo. Y depende de la parte económica, como hiciste en la cuadra con tu cliente. Así que si yo quiero hacer un gigante, porque yo quiero. Pero también recuerda que el área de trabajo no todo es grande. Tiene que haber, tiene que dar transición de tamaños. Ok. Esto es un poquito lento, por eso es que yo le he tenido avanzadito. Ok. Ahí estamos. Entonces vamos mirando. Si están parejitos, yo les doy porque esto es un trabajo artesanal. No tiene que ser perfecto. Así que si yo deseo, puedo dar dos vueltas de estos mismos o pasarme a otro tamaño. Ok. Ahora, hay girasoles rellenos. Hay girasoles, ¿qué te puedo decir? Tú ya los separas. El mediano. El grande. ¿No? No separas por bolsa porque tienen tamaño. Voy a ponerle el otro tamaño para que veas. Ok. Y después el grande. No sé si acá tenemos. Así que, para todas las que no me conocen, mientras amo, le voy a contar. Mi nombre es Rosalia Cava. Tengo en esto más de 45 años. Soy investigadora en este ramo del azúcar. Tengo una escuela. He viajado por el mundo. He demostrado a seguir la tierra. Que consideren que la tierra es la misma. Pero ahora todas las cosas han cambiado. Y qué maravilla que ahorita podamos estar cerquita sin hacer grandes viajes, ¿no? Así que en esta oportunidad, qué rico estar con ustedes. Disfrutar de su compañía. Y disfrutar del talento de tantas personas que están en el grupo. Yo he armado de a dos. O sea, tú puedes armar de a tres. Y eso ya condición de cada una. Y vas, para no estar una a una, he armado de a dos. Porque de esa manera yo puedo avanzar. Entonces, si estás mirando televisión, estás haciendo alguna cosita diferente, estás avanzando tus proyectos, tus trabajitos. Ok. Mira cómo ha ido creciendo. Recuerda que cuando esos también están pegándose, tú los puedes modificar. Porque hay de las formas. Ok. No hagas nada estático. Dale mucho movimiento. La naturaleza es así. Y la naturaleza, lo perfecto es lo maravilloso. Lo perfecto. Así que en este bosque encantado estamos, yo estoy feliz de participar con los girasoles y las mariposas. He visto unos trabajos lindísimos. Así que todas están aportando que gnomos, que toda la naturaleza, que tiene un bosque precioso. Ok. Así que esto es lo que tú harías con el girasol. Ya depende pues la cantidad de pétalos o cómo lo pongan. Acá tengo uno más grande. Vamos a terminar con esto. Para pasarle a la mariposa. Ok. Así de que. Y yo, ¿sabes qué? Cuando trabajo me gusta tener un espejito. Voy mirando también cómo va cortándose el trabajo que necesita. Ok. ¿Viste? Considero que el girasol es un trabajo bien fuerte, pero lindísimo. Lindísimo. Pero acuérdate que al hacer esta técnica de la pintada y la forma de los pétalos, tú las puedes elevar a la potencia. Te digo, puedes hacer margaritas, ¿no? Puedes hacer cosmos. Y es algo que tú vas a aportar. Ok. Y te cuento, después al final, tú le vas a poner unas hojitas que yo he cortado de rosa, las peras. Y eso encima es más que suficiente para darle la terminación. De cuando a cuando, también si tú deseas, puedes podar. O sea, este trunco que se forma, lo puedes ir limitando para que no esté tan poco, ¿no? Es importante eso. Ok. ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna. ¿Seguro? A ver. ¿Alguna de México? México. México. Que vino también. Todos nuestros países. ¿Alguna de México? A mis alumnos. Les voy a tomar el examen. Bueno, yo soy cabeza, para los que no me conocen, soy cabeza de generaciones, mi hija y mi nieta que sigue, mi hijo que es chef, así que estamos todos involucrados. Me dijo que a la fuerza, mi hijo, que a la fuerza está de camarón, les digo, por favor, tenganos paciencia. A veces la voz, tengo la voz, tengo el débil voz, nos igual, nos ha agarrado con lo que teníamos y con lo que tenemos estamos saliendo, eso sí, con mucho cariño y con mucha voluntad de que le llegue a todas y que esto les sirva. Entonces, recuerda, el girasol lo vas a hacer al tamaño que quieras, si tú ves que algo no te gusta, lo sacas, lo emparejas, te quedo bien. ¿Ok? Yo me quedo hasta acá. Ya te digo, yo hice un súper girasol, ahorita te voy a poner la comparación. ¿Ok? Yo hice el súper girasol. ¿Ok? Yo ahorita voy a hacer el cerrado con un platé. Si usas un platé blanco, no te preocupes porque después lo pintas y ya lo tienes. ¿Ok? Les comento que la semana entrante estoy invitada a otro evento y ahí voy a trabajar con el papel de arroz, pero para una torta de novia. Yo considero que si puedo hacer las cosas en avanzada, puedo estar de acuerdo al plan económico que la gente desee. Todo en adelante va a ser pequeñito. Todo va cambiando. ¿Ok? Entonces, le quiero poner ahorita el que yo les he traído. ¿Ok? El que les he hecho ahora y me paso a la mariposa y a la... Ojalá no dé tiempo para hacer la hoja, que es algo diferente. ¿No? ¿Ok? A ver, voy a hacer la comparación, por favor. Quiero que me mire. Esto es súper grande, pero ya te digo, tú puedes hacer los tamaños que estiven conveniente. ¿Ok? ¿Quedó claro? Porque cuando yo trabajo una torta, a veces necesito tamaños diferentes. Entonces, el grande es uno solo. Es los más chicos, por favor, y los botones. Por ejemplo, voy a hablar un ratito del botón. Bueno, recuerda que en la parte de atrás, vamos a ponerlo aquí. En la parte de atrás yo he hecho, he cortado porque se trata de que trabajes ahora con lo que tienes. No tenemos para ir a comprar cosas. Y esto es lo mismo, los cortes de las hojas de rosado. Y lo único que vas a hacer aquí es pegarlas, ¿no? En la parte de atrás. Y con eso cerramos y se ve bonito el trabajo, ¿no? ¿Ok? Y estos, si tú ves un verdadero girasol, son... ¿Viste que va a quedarnos simpático? Pueden darle otra capa y he puesto grande aquí. Lo puedes venir nuevamente y cerrar con una más chiquita. Girasol tiene capas de capas de... En la parte del cepa, lo puse a caso. ¿Ok? Ahí. Entonces, esto es algo interesante. A mis alumnas les mando un besito. Las extraño un montón. Entonces, ya pronto van a pasar, yo quiero las cosas. Para estar juntas. Sin embargo, les digo que ya voy a sacar mis clases online. Entonces, el problema que tenemos ahorita generalmente es el internet. Que a veces nos traiciona. Así que estoy tratando de sacar algo que les convenga a todas. Así. ¿Ok? ¿Viste? ¿Viste? Son varias capas en la parte de atrás de los cepa. Pero acá ha quedado bastante interesante. ¿Ves? Es algo así. Lo deja secar un ratito así boca abajo y ya estamos. ¿Ok? Entonces, voy a retirar todas mis cositas para ponerme a trabajar la mariposa. Entonces, esta mariposa yo le enseñaba a la escuela, pero le estamos dando unos pequeños retoques. Porque ellas me conocen que yo nunca hago lo mismo siempre. Siempre le estoy dando un toque diferente. Porque así en la vida, pues, vamos mirando mejor las cosas. No me gusta la monotonía. Mira. Creo que nadie. Así que esto es algo así lindo. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Ves? Entonces, el girasol tiene bastante atrás en el cepa. ¿Viste? Ahí está. Ahí lo está. ¿Ok? Prepárate porque si vas a hacer esta flor necesitas con tiempo de anticipación hacer los pétalos, el armado de los conjuntos de pétalos que van. De esa manera no te estresa. ¿Ok? Listo. Entonces aquí lo dejo, el girasol. La voy a retirar todo un ratito. Ustedes me tienen paciencia. Vamos a ver más cositas. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que hablé en el centro? Voy a hacer repaso. ¿Sí? Empezamos repaso. Entonces, el papelito lo hemos cortado en tiritas. Hemos hecho como remolinos y los hemos pegado. Hemos empezado con pedacitos que pueden ser los mismos o retacitos. Llenando de menor a mayor. Y luego hemos puesto los pétalos de A2 y hemos ido armando hasta terminar. Finalmente hemos puesto los cepos. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer unas cositas. Ok. Ahora, como digo, si tú quieres hacer las nertaturas, usaría la panca de chocolate. ¿No? Pero yo veo que ahorita el bolsillo lo tenemos que ajustar por muchas razones, ¿no? Y son novias. Así que nos tenemos que adecuar a usar lo que tenemos a la mano, ¿no? Porque es importante eso. Listo. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, vieron que el tiempo voló, ¿verdad? Ok, entonces la mariposita la vamos a cortar, vamos a hacerle a las maripositas, tú puedes hacerlas dentro, por dentro, como quieras, ¿no es cierto? Yo tengo acá esta, listo, yo tengo esta que hemos pintado delante de ustedes, entonces tengo un portador de mariposa, por ejemplo, aquí en tamaño, ok, también vamos a pasarla por el, acá tenemos el alcohol, ¿se acuerdan? Ok, vamos a cortar para que sea más fácil. Entonces cortamos así, ok, usted ya ha visto la manera, listo, entonces vienes y bien aquí, vienes acá y entonces me gusta bien, para que corte y marque bien. Caminas, esto tiene como unas cositas simpáticas, pero puede que no, lo trabajas aquí y si por X motivo no ha cortado, no hay problema, te voy a enseñar otra manera de cortar, entonces si por X motivo no ha cortado, tú vienes y le haces esto, ok, así que no te asustes, todo tiene solución y la vida, todo. Así que le das con esto, acá estamos volando, ok, así que corto la mariposa, quedó lindo, pero antes de cortarte voy a enseñar otra cosita, ok. En todo caso, vamos a cortar de nuevo, te voy a hacer, cuando haces las mariposas sencillas, o sea, hará un trabajo muy, este, económico, pero ahorita te voy a enseñar el otro, que tiene, acá hacemos un glacé, un glacé que tenga una bonita consistencia, si puede que este glacé es sencillamente claras, azúcar, cremor tártaro y tenemos también un poquito de amarada, y vamos a darle un toque, si el glacé por X motivo, está un poquito fuerte, entonces lo soltamos con este poquito de agua, ok, ya, entonces ahora te voy a enseñar en qué lo hago, la mariposita, cualquiera de ellas, vamos a buscar un tamaño, porque todas estas tienen sus tamaños, ok, esta tiene más o menos este tamaño, ok, entonces lo que vamos a hacer es coloco aquí encima la mariposa, o sea, yo tengo que ver, que arriba tenga un color oscuro y abajo tenga un color claro, no es cierto, he soltado un poquito, el glacé y lo paso con fuerza, con fuerza, ok, espío, voy a mirar qué cosa salió, ¿salió linda? ¿viste? salió linda, mira, salió, entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí un segundito, porque esto seca al instante de momento, al instante seca, entonces ahora sí, con este mismo cortador lo vamos a cortar acá nuevamente, ok, si me quiere algo que yo quería, este, con la parte del filo, aquí vamos a darle la vuelta, porque a veces con la vuelta está más cargadito, voy a secarme la mano, ¿cuánto tiempo se deja secar los pétalos? los pétalos seca rapidísimo, 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 y con esto de acá vengo y fuése, entonces recuerda que si por algún motivo esto no cortó, lo hago caminar, o si no lo siento, si no lo volteo, ¿te acuerdas? y le pasamos aquí con la espatulita, y terminamos, ok, así que aquí tenemos la mariposita cortadita, ok, ahora esta mariposita tiene unas, unos puntitos de guampos, tú si quieres le pones el gusanito de masa, si no la haces también con el papel de arroz, si no estás, haces un gusanito, y te queda linda, ok, ya listo, entonces aquí me salió la mariposita, mira, esto ya está seco, no tengas miedo, esto ya está seco, mira, ya está, entonces lo que tenemos que hacer aquí, en todo caso, es darle un poquito de gomita, si acaso tú quieres, y yo tengo acá unos cuadraditos chiquititos, ok, ¿cómo vamos a ver el tiempo? ¿cómo? ok, ok, entonces venimos y lo pasamos por esto, así que te quedan lindos, Entonces, lo que yo quiero que ustedes aprecien es que arriba los pétalos me quedan más oscuros que abajo, ¿Ve? Acá para que lo veas mejor, ¿Ok? Eso es lo bonito, entonces tú puedes ponerles el alambrito o no, y eso ya depende de ti, hacerlas voladoras o colocarlas en otro, puedes hacerlas de diferentes colores, ¿Ok? Ahorita lo que les quiero enseñar es la hojita, esta hojita que me interesa que la prendan, porque este es el gondolio que estoy haciendo, entonces todas estas cosas que estamos haciendo aportan a lo que estamos haciendo de la pintura ahora, voy a adecuar un lejito, vamos a poner el norte un poquito, ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a pintar así, estoy haciendo otro tipo de hojas, entonces, los colores ya dependen de lo que tú quieras, ¿Ok? A ver, vamos a ver si dentro de lo que yo he pintado, ahora está el color, ¿Te acuerdas de ese color lindo que saqué hace un rato? Este otro, ¿Te gusta este color? En este color, vamos a pintar, ¿Ok? Así que, por ejemplo, tú pones esto aquí, voy a buscar un rato blanco, en este caso, el rato blanco, Entonces, con una cucharita le vamos a dar este grase blanco, entonces, como esto es oscuro, acá le estoy dando un blanqueador, todo el mundo tiene, si yo considero que esto está muy duro, no va a salir bonito acá, Así que, yo le voy a poner un poquitito de agüita, voy a ir chequeando cómo me va, porque las hojas ahorita las estoy usando sin nervador, estoy haciendo una nervadura diferente, como estás viendo acá, ¿No? A ver, esta de acá se aprecia chile, esta de acá, lo puedes bajar para que lo vea, que es lo que estoy haciendo, ¿Ok? Ahora, en este caso, vamos a echarla así, voy a recortarla mejor, porque va a ser mucho más fácil para mí, cortarla, voy a cortarla, ok, voy a cortarla, va a ser más fácil, pero no te lo voy a mover, ok, Y te cuento, yo no tengo por qué usar esta nervadura grande, completa, porque si yo quiero hacer una hoja más chiquita, como es este el caso, mira, solamente uso una porción, este es otro color que he hecho, mira, de otra forma, Y ya tú cortas tú, ya tú juegas con lo que tú estás queriendo expresar de tu arte, ¿No? Ok, tengo cortadores que son simples y sencillos, ¿Ok? Y luego, me gusta cortar con un chico y luego con un más grande, porque de esta manera, juego con los colores, ¿Ok? Listo, entonces ahora, vamos a hacer un corte, un minuto, no confía la mano, Entonces, vamos a hacer un poquito de agua, aquí, listo, entonces, ponemos el no a mayor, esto está bien batidito, no debe estar muy duro, y yo lo dosifico con agüita, agüita hervida, por si acaso, ¿Ah? Listo, Y tomo un poquito, porque no se necesita mucho, ¿Ok? Ahora, vengo y hago esto, y es bien, ahora, si me salen nervaduras o cositas, yo no la de importancia, por si acaso, No te olvides que hay que echarle blanqueador, no te olvides, voy a espiar cómo salió, si no repaso, y mira qué lindo me salió, ¿Ves? Esto es algo nuevo que estoy aportando en este programa para las amigas, para ti, Cristina, algo bueno para tu bosque, ¿Ok? Listo. Entonces, ahora, voy a venir y voy a cortar, pongo el cortador muy chico acá, esto se seca al instante, al instante, vamos a darle a la vuelta a esto, para que corten mejor, Ok, hacemos la puntería, y lo blanco, presionamos bien, ¿Ok? Como otro en todo caso, y si no corta, ya tú sabes cómo se hace, ¿No es cierto? Claro. Acá estamos, la estoy jalando, mira, no es grande, ya estoy jalando, la volteo, la volteo, la volteo, la termino de cortar en todo caso, ¿Te acuerdas? De lo contrario, ¿sabes qué? Trata de ir echando el alcohol porque se evapora. Cualquier consulta, cualquier cosa que ustedes quieran, búsquenme en el Russell Design. Ahí aparece, mira que mira la hoja, ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es alambrarla, entonces tengo acá, mira, mi alambito, pero para eso voy a trabajar un corte mayor con una blanca y vamos a hacer el empate de las dos. ¿sabes qué? Entonces acá tengo otra hoja. Vamos a cortarla más grande, aquí. Recuerda que a lo mejor corta más rico. Vamos a darle la pulita. Ok, ahí. Ok. Y entonces hacemos, vamos a sacar esto de acá, porque como es más grande no alcanza, no alcanza, ¿eh? Ahora sí. Listo. Entonces ven acá y presiono. Con eso ya acabamos, creo, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta? Sí, estamos al terminar, pero te estaba preguntando si puedo bajar un poco. ¿Se puede? Sí, seguro. Creo que sí. Entonces la metemos. Ok, igualito la terminamos. Vamos a cortar. Si no es de una forma, es de la otra, pero con tijera no voy a cortar definitivamente más. Me muero. Ok, entonces esto quedó lindo, bello. Por eso te digo que tú vas a hacer tus tonos. En este caso yo necesitaba esos tonos, ¿no es cierto? Entonces yo coloco esta acá, ¿no es cierto? Voy a ponerle un ambrito aquí. Ok, porque la voy a sacar súper, como dice. Y vamos a hacer. No voy a hacer un ambrito aquí, aunque veas que voy a cerrar un poquito, ya está acá. Y ahora, voy a sacar un poco. Pero lo vamos a echar con esto, ok? Así que hago así, mira. Entonces tengo y lo coloco aquí porque lo que yo quiero acá es que se vea un borde blanco. Entonces echo en la parte superior, lo coloco acá, le doy la vuelta, entonces ahora le ponemos en la parte superior, pero en esta forma, en la parte de arriba echas y bajas y quedó. Por supuesto que aquí ya viene todo lo que tú quieras dar, entonces por ejemplo en estos casos a veces yo esto de acá queda frágil y no vale, solamente me interesa lo de arriba, le tiro, porque esto queda frágil porque está más débil, ¿no? Se lo lleva acá, ¿ok? Así que si tú deseas dejarle esto un cerdito más chiquito, por supuesto acá hace porque es tu trabajo lo que tú estima conmigo, ¿no? Ok, así que queda algo simpático, lo que pasa es que aquí yo le he dado unos toques plateados, pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Cada uno le va a cortar lo que quiera. Entonces aquí si yo deseo le puedo poner unas cositas, unos taches de plateadito y ya está. Pero si tú quieres no se lo vas, ¿no? Eso ya depende de ti, puede hacer otros colores también, entonces ahí vienen los matices, ¿ok? Preguntan para que des clases de queques y tortas del celo básico. ¿Perdón? ¿Están interesadas en seguir clases en la costería de queques y tortas del celo básico? Por supuesto, van a ver, ahorita todo lo que vamos a hacer va a cambiar de tamaño y se va a basar en un objetivo que van a hacer, porque ahorita lo que tenemos que levantar son las defensas, así que todos los bizcochos van a ser en base de... Entonces me quedan así mis hojitas, ¿qué les parece? Entonces, hemos trabajado las hojitas, las mariposas, el girasol... Hay que seguir con unas pantallas, ¿ok? Hay que ir más de paciencia sobre todo. Más a mi formación de clases de... Sí, voy a hacer las informaciones. Sí, voy a hacer las informaciones. Voy a sacar una clase por el Día del Padre. Va a hacer unos trabajos bastante económicos, novedosos, porque ahorita la cocina es chiquito, económico, novedoso, rico, saludable. Esas son las cosas que van a primar ahora, ¿ok? Ha sido un gusto, Cristina. A lo mejor hay otras cositas más que te puedo ofrecer más adelante. Cuando hagan nuevamente las clases. Hace un gusto estar con ustedes, chicas. Felicitaciones a todas las artistas. Y continuamos con el día de hoy llena de novedades.